Se llegó el momento ya de separarnos En silencio el corazón y se insusprirá Vaya con Dios, mi hija Vaya con Dios, mi amor Las campanas de la iglesia suenan tristes Y me parece que al sonar también te dicen Vaya con Dios, mi hija Vaya con Dios, mi amor A donde vayas tú, iré contigo En sueños junto a ti yo viviré Mi voz escucharás, dulce amor mío Diciendo lo que sufro por tu amor Mi corazón Las campanas de la iglesia suenan tristes Y me parece que al sonar también te dicen Vaya con Dios, mi hija Vaya con Dios, mi amor Vaya con Dios, mi hija 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 Gracias por ver el video